hola familia regresamos con otro vídeo para hablar sobre una de las noticias que nos dieron los de aplan el día de ayer es algo que nos muchos de nosotros hemos estado esperando donde por fin nos dan la opción de crear nuestro domicilio dentro de aplan como siempre el documento se los dejo en el barrio en la sala de eventos de aplan para que lo lean con con más calma o pongan de pausa para que puedan leer todo esto pero vamos a hablar más que nada sobre qué es lo que tenemos que hacer por ejemplo aquí dice en junio pronosticamos la primera mecánica para la gobernanza comunitaria hable de eso en uno de los vídeos que subí hace unas semanas donde hablé sobre la presentación que nos dieron en en las vegas y una sección era sobre los votos la gobernanza comunitaria tener una dirección y un vecindario abre las puertas para que los jugadores participen en mecánicas que les permitirá que les permitan impactar directamente a las personas y los lugares los lugares que aman esto incluye la votación por supuesto además muy importante además la cantidad de direcciones residenciales registradas en un vecindario desempeñará un papel importante en los puntajes de calificación del vecindario que lo que quiere decir esto entre más jugadores se registren en ese vecindario o como le dicen en el juego el nodo creo que esto quiere decir que será cuando el vecindario suba de nivel será de colección esto es muy muy importante tal vez tengan otras cosas que van a tomar en cuenta porque dice desempeñará un papel importante en los puntajes entonces habrá otras cosas que tenemos que tener en el vecindario para que nos suban de de nivel a colección tal vez el número de propiedades ya construidas cuántas cuántos cuántos negocios cuántos meta ventures tengamos creo que también van a sacar un puntaje pero importante que entiendan esto familia si quieren que su barrio suba de colección suba colección para que nos dé más ingresos mensuales importante que se registren ok bueno que es lo que tenemos que hacer verdad reclamar una dirección residencial habla de simple los jugadores ingresan a su perfil selecciona el botón para establecer establecer su dirección particular elige una propiedad elegible y listo pero aquí están los detalles importantes sobre las direcciones residenciales en habla sólo una dirección residencial de habla por jugador los jugadores deben tener el estado a blander o superior los visitantes no van a poder hacer esto los jugadores deben estar deben pasar la verificación de identidad de no your customer el que guay sí muy importante porque uno de los jugadores ayer me contactó porque no podía registrarse y tampoco sabe yo que ya tenían que tener el que guay sí pero acá dice la razón por la cual no lo dejaba ya intentó vender una propiedad por dólares lo lo hizo y ya le hicieron el que guay sí muy muy fácil en dos minutos solucionó eso una dirección particular debe tener una estructura residencial con unidades de vivienda tienen que tener una casa una construcción las propiedades con estructuras no residenciales como fábricas no puedes no pueden ser domicilios particulares las propiedades con meta ventures los negocios no pueden ser una dirección de casa entonces si todos los las construcciones las los edificios que uno usar para sus negocios no se podrán usar como domicilio las direcciones residenciales de habla no se pueden intercambiar ni poner a la venta ayer vi algo en el twitter uno de los jugadores dijo pero si en la vida real yo puedo poner mi casa a la venta a mi domicilio porque no lo puedo hacer en habla buen punto de esto si no no me gustó los jugadores pueden cambiar su domicilio de hablan infinitivamente después de cambiar una dirección hay un periodo de espera de 24 horas antes de volver a cambiarla entonces si podemos cambiar nuestro domicilio pero una vez que lo hagamos nos tenemos que esperar un día entero para poder hacerlo otra vez y lo más importante después de cambiar una dirección hay un tiempo de reutilización de 30 días antes de que el jugador pueda votar en su nuevo vecindario importante entender esto familia si sabemos que va a llegar un voto nos van a pedir que votemos para algo no se cambien de domicilio porque no van a poder votar en lo absoluto esto aquí dice fotos de perfil del vecindario lo vamos a hacer vamos a poder cambiar nuestro perfil y vamos a poder bajar eso ese esa foto ese archivo los jugadores pueden cambiar el color de fondo y primer plano del explorador para infinitas configuraciones hay 45 colores de fondo que creo que donde está aquí el amarillo disponibles actualmente las fotos de perfil se descargan como archivos png de 1024 x 1024 los jugadores pueden descargar una foto de perfil cada vez que cambian su dirección de casa en habla y nos dicen que se pueden descargar las fotos eso es importante porque vamos a hacer un concurso en un rato y también ya dieron las micro casas porque porque muchos de nosotros tenemos propiedades muy muy pequeñas especialmente los nuevos jugadores con propiedades fca que son muy pequeñas y eso lo habíamos dicho muchas veces como van a poder construir esos jugadores unas casas en estas propiedades donde los tan house no caben esta es la solución de ellos aquí están los detalles son las micro casas los micro houses que le llaman unidades de vivienda 1 como quien dice no van a poder rentar esta casa a más de una persona el tamaño es de 5 upes cuadrados las dimensiones van a estar punto 0 5 sparks para comenzar la construcción pueden tener un máximo de 24 sparks y se necesitan 500 horas ayer vi mensaje de moss y check y dijo que si le hacen el máximo del staking se con su casa se termina en 24 horas dijo 24 horas creo que fue lo que dijo en un día no menos pero en fin vamos a ver familia cómo se hace esto a ver nos vamos aquí al perfil no sé por qué no me salía esto familia pero ya ya me salió esta sección aquí está aquí es donde vamos a decidir dónde está nuestro domicilio vamos a seleccionar aquí miren aquí están todas mis casas no tengo nada verdad pero antes de hacer eso dónde voy a hacer mi domicilio vamos a ver vamos a ver vamos a poner en los settings que quiero ver todos los objetos de tercera dimensión vamos a ver vamos a ver acercarme creo que voy a escoger esta voy a escoger esa dirección 2028 hardline nos regresamos acá 20 a miren ya me salió seleccionamos en winerca confirmamos ok miren miren nos sale después esto familia miren esto aquí vamos a editar ah no aquí no si queremos cambiar la dirección ok aquí lo podemos borrar a ver nos venimos aquí al perfil pero cómo es esto a ver a lo mejor tengo que refrescar la pantalla o sea porque está en el blockchain se tiene que esperar vamos a ver no le cambié la pantalla qué tonto vamos a ver otra vez aquí le cambié ah miren aquí está el tiempo 23 horas 58 minutos hasta que pueda yo cambiar mi dirección aquí trato de cambiarlo me dice que lo siento que me tengo que esperar 24 horas pero si lo que no entiende es cómo cambiarlo pero en lo que esperamos esto familia ahorita veo vamos bien como siempre todos estamos aprendiendo al mismo tiempo algo que quiero explicarles es del evento este porque se supone miren que me tiene que hacer el barrio de Winnerka ah ya 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 ok ok miren aquí está ah ya me salió ya me salió ya me salió ok Fabla se tienen que esperar no sé unos 3 minutos esto era aquí donde dice bajan el perfil de tu explorador dejen donde este cual tiene yo este aquí vamos a bajar el perfil oh muy bien muy bien miren aquí están los ángeles aquí me dice que estoy en Winnerka pero no que eran 50 y tantas ah ya miren esto no lo tenían antes o si lo tenían nunca me di cuenta ah miren ok no soy bueno para escoger colores familia soy muy tonto para esto pero creo que color no el color del nodo es ah es moradito ah pues sí que tonto soy miren esto familia cada quien tiene derecho de hacer su perfil como quieren verdad o sea pero como los colores del nodo de las casas son como moradas violetas voy a escoger uno de estos colores sí 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 vamos a hacer eso vamos aquí no este no es como de qué colorcito es que estos colores son muy extraños este ah este sí 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 o este no 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 este 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 sí confirmamos porque más o menos es el color del del nodo muy bien ya venimos acá para bajar la captura y no pueden ver pero me da me da la opción de bajarlo a mi computadora ya lo bajé y a ver dejen veo dejen hago algo perfecto familia ya ya encontré como ya puede aquí ponerlo pero miren para que sea un poquito más más grande así pueden ponerlo en pueden bajar la foto a la captura aquí está mi termómetro si mi explorador no es nada no es nada único no tiene ninguna historia interesante pero en fin así es como se puede bajar la captura familia ya está todo listo ahora vamos a ver qué tenemos que hacer ah dónde está el documento qué tonto aquí estoy en el documento pero eso es lo que podemos hacer ok setar un poquito en que nos salga esto para bajar el perfil la foto del perfil bajar la foto muy bien ya nos vamos de acá ahora vamos a hablar sobre este evento donde van a regalar 10 mil upex a 50 jugadores ok qué es lo que tienen que hacer hacer lo que acabamos de hacer escoger su barrio recuerden que tienen que tener una construcción después tienen que ponerlo en el twitter o en el instagram van a poder van a poder entrar a dos diferentes sorteos uno en el twitter uno en el instagram voy a tener que crear una cuenta de instagram porque no tengo pero lo que tienen que hacer es seguir a aplan en twitter y tuitear esa foto de perfil que acabamos de hacer muy importante porque he visto que muchos jugadores no han hecho esto pongan el hashtag de myapplandhome lo que voy a hacer te voy a poner el de winierka para que puedan entrar al sorteo solamente una entrada por jugador y después el del instagram tienen hasta la próxima semana el 18 de agosto para poder entrar al sorteo y también algo creo que un tipo de de ropa una tacita de café algo así van a regalar algo pero personalizado uuuh interesante algo personalizado no se bajó una camiseta con la foto de su explorador no se pero también 10 mil 10 mil upex ajá 10 mil upex van a regalar a 50 jugadores donde fue lo que vi y también aquí ya tenemos la tabla de los vecindarios con más casas registradas o jugadores registrados como podemos ver winierka no está en los primeros 10 pero a ver si podemos somos muchísimos en el barrio a ver si podemos por lo menos llegar a los a los 20 necesitamos llegar a los 20 familia para poder llegar a los primeros 5 es mi reto para ustedes pero como siempre cada quien tiene su su barrio favorito su ciudad favorita pero los que estamos construyendo en winierka los estamos en el nodo si mal no recuerdo creo que tenemos como 33 35 no ya hay más como 40 50 jugadores ahora espero cuando vean esto se animen a entrar al nodo pero más que nada recuerden que parte de construir de hacer un nodo una comunidad es también de que al barrio lo suban de nivel de colección imagínense tener en nuestro aquí en el donde están las colecciones y nos vengamos a los ángeles y nos salga aquí winierka de colección estándar y poder presumir que nosotros hemos estado que somos parte del nodo verdad vamos a ver qué más voy a hablar así lo que tienen que hacer miren aquí como ya tienen aquí estos jugadores pero miren no pusieron el hashtag como les habían dicho verdad lo que vamos a hacer vamos a poner esto voy a subir mi captura aquí está vamos a leer las instrucciones una vez más familia y más o menos eso es lo que voy a poner familia es todo lo que tenemos que hacer eso también lo tienen que hacer en el instagram recuerden para que puedan participar en el sorteo y se ganen los upex y esa mercancía no sé creo que van a regalar ropa algo así para unos ganadores entonces que los esperamos en el nodo de winierka por eso quieren unirse aún estamos aceptando a jugadores que quieren entrar a los trenes del nodo entre todos nos estamos ayudando tenemos un tren básico un tren intermedio un tren avanzado como pueden ver vamos a ver aquí donde donde siempre me pierdo en winierka como pueden ver y Messi acaba de anunciar que tiene uno abierto aquí está un tren intermedio si quieren entrarle venganse aquí al anuncios llenen el formulario para que vean las instrucciones de Messi por favor bueno familia eso es todo espero que este video les ayude un poquito a entender que es esto sobre los los barrios muchísima suerte a ver si en estos días hago un video explicando más sobre por qué es importante tomar parte de un barrio y puede ser en cualquier parte del juego cualquier ciudad porque es importante que empiecen a entender esto como nos va a afectar en el futuro muy muy importante que entiendan eso familia recuerden que si no se enteran no participan en cosas como estas cuando lleguen esos cambios será muy tarde para cambiar su estrategia muy muy importante bueno familia muchísimas gracias que tengan bonito día es hora de ir a trabajar así es que recuerden de dejar un like si les gustó el video sé que está un poquito largo nos vemos en el barrio si quieren si tienen preguntas sobre esto solo de seleccionar un barrio y como es eso de la votación y no recuerden de hacerle el hashtag de como dicen las instrucciones para poder participar para que se puedan ganar algo ¿qué familia? ahora sí muchísima suerte familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso ¡Gracias!